Hola amigos de Conexión Deportiva Nica, les saluda Gemma Gusen, estamos con el coach de picheo para esta temporada del año 2023 en el Pomares de los Cafeteros de Carazo, exactamente con Don Juan José Espinoza. Primera vez dirigiendo acá en Carazo y cómo ha sido, cómo se siente a que inicie el campeonato. Bueno, en primer lugar me siento muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta por estar aquí con los Cafeteros de Carazo. Y el clima es muy agradable, sus personas hasta el momento me han acogido muy bien. Los muchachos me entusiasman a trabajar con jóvenes porque es ahí donde está el desarrollo de los jóvenes. Y como les digo yo a ellos, yo vengo aquí temprano, yo vengo a las 11 de la mañana, si el entrenamiento es por la 1, yo vengo a las 11. Si yo tengo todo ese interés de venir a esa hora, quiero que pongan el interés de venir temprano para trabajar. Sí, hoy pudiste apreciar que estábamos trabajando ahí en los toques y tenemos un poco de deficiencia en eso. Pero en todo el resto de lo que nos falta de preparación, nosotros pensamos mejorarlo y llegar a ser un buen staff competitivo. Don Juan José, me estaba comentando 40 años de experiencia aquí puliendo a los muchachos. Primera vez aquí en Carazo, pero usted tiene renombre ya puliendo a lanzadores ya caracterizados. ¿Nos puede mencionar alguno de ellos y alguna anécdota que tenga para compartir con la fanaticada? Bueno, yo tuve el honor de tener a Vicente Padilla. Nosotros lo agarramos de refuerzo en ese entonces, él estaba en Chinandega. Era un novatito, lo pusieron cuando íbamos ganándole 9 a 0 a Chinandega. Antes de Granada era un monstruo, pues tenía a Ernesto, a Calixto, Guillén, Barberena, todas esas estrellas que hoy ya no juegan, que hasta ni de coach no han desaparecido. Entonces nosotros vimos que es un muchacho flaco y decimos, oye, ese feo tiraduro que era Vicente Padilla. Y cuando nosotros clasificamos le decimos a Everto, Everto en Chinandega hay un muchacho así, así. Entonces Everto pidió de refuerzo y se trajo a Ruy del Catín. Y cuando llegó a Granada le digo, no, este no es, es uno grandote le digo. Y de esa manera llegó Vicente Padilla a Granada. Y él ahí empezamos a trabajar con él, igualito que estos chavalos, tenían un montón de deficiencias. Y al final pues la mejoramos. Y después de ahí él integró la selección. Pero ya te cuento, fue de esa manera que Vicente llegó ahí a Granada. Tuvo una equivocación de Everto en escoger a otro y al final escogimos a Vicente. Yo he tenido la dicha de desarrollar a muchos que ahora son entrenadores. Para mencionarte uno, Cairo, el mismo Armando Hernández, José Luis Quiroz, Juan López que está en Los Dantos. Activos que están los dos Bucardos, Jorge y el otro Bucardo ahí, a Orozco también, de Matagalpa. Yo he tenido un sinnúmero de muchachos ahí, a Parash, un zurdo de Masaya. Teníamos a Francisco Medrano, a Rasboni Sánchez que se destacaron en ese entonces. Para ese entonces estaban los cubanos aquí en Nicaragua. Y teníamos un metodólogo. Y de todos los entrenadores, quien se destacaba más era yo. Y entonces me felicitaban porque yo era el que más desarrollaba y llegaban gente lanzadores a la selección nacional. Eso fue lo bueno que yo tuve y me llena de satisfacción hasta esta edad que tengo. De tener todo eso que ahora son entrenadores y otros que están lanzando todavía. Se siente una gratitud, como usted lo expresó, de ver el trabajo y la disciplina también. Porque la disciplina es importante en este deporte. Viniendo acá Carazos, ¿cómo ha visto su valoración en general a estos muchachos que vienen dos, tres años siendo parte del pomarito, pero han tenido su evolución? Bueno, estos muchachos tienen buen talento, lo único que falta es que ellos crean en sí mismos. Eso es lo único. Yo estoy ayudando en su mecánica, pero también en su convencimiento de que ellos crean que pueden y saben hacerlo. Porque hay unos que se ponen apáticos, ya cuando le llamo la atención dos veces o tres veces, entonces ellos se me bloquean. Yo los entiendo. A veces vemos entrenadores que somos muy exigentes, pero para beneficio de ellos, que es la satisfacción de todo entrenador. Yo no tengo valor de dinero para trabajar, pero sí tengo valor cuando saco a esa gente y me siento satisfecho de verlos en la selección o verlos en el campeonato destacándose y haciendo pitchers estelares de los diferentes equipos. Ese es el mayor pago que yo tengo. Así es. Para ir al clásico, el sueño que Nicaragua siempre quiso, pero que se nos dio, ¿verdad? Hasta el año pasado. ¿Cómo usted con su experiencia valoraría ese staff de picheo que necesita Nicaragua llevar al clásico? Bueno, para todo es una satisfacción ver que Nicaragua clasificó para el clásico. Y no con los elementos necesarios en el staff de picheo, porque ahora vamos a ver integrado a un Jonathan, si es posible a Erasmo. Y otros muchachos que están ahí destacándose en las diferentes organizaciones. Pienso que nos va a dar mayor oportunidad de tener un buen desempeño en el clásico. Es nuestro primer paso ahí. Es nuestro primer paso. No podemos ser tan exigentes, pero sí para las próximas temporadas. Ya cada uno de nosotros va a tener un sueño de llegar ahí y esforzarse por estar en esa selección nacional de Nicaragua. Que dio mucho orgullo para todos los nicaragüenses, los que integramos la selección. Eso nos llena. Yo te digo que cuando uno escucha el himno nacional en otro país, a uno se le salen las lágrimas, a otro se le pone el corazón muy chiquitito. Y es algo maravilloso. Yo les digo que todo el esfuerzo que ellos hacen aquí, todo el empeño que ellos ponen, ese es el gran logro que ellos tienen al final. Y yo lo que les deseo a los miembros de la selección nacional, a todos esos muchachos que han sido convocados, que hagan su mejor esfuerzo. Si no quedan, pues no hay una experiencia y para la próxima pueden estar ahí. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo y unas palabras para la fanaticada caraseña que venga a apoyar al equipo. Bueno, a la fanaticada de Carasso. Nosotros estamos comprometidos desde ya, desde los entrenamientos, a clasificar en esta primera etapa. Somos el grupo de 30 aquí, pero ellos son los que hacen el 31 de este equipo, que es la mayoría del público. Sin el apoyo de ellos, es muy difícil que nosotros tengamos ese respaldo. Muchos dicen, el público no batea, el público te maltrata, el público te da ánimo cuando estás decaído. Y es el motor que nosotros necesitamos para salir adelante. Así que, caraseños, apóyennos en este campeonato. Muchas gracias y bendiciones. Estas son las palabras de don Juan José Espinoza.